bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de youtube bueno gente el día de hoy tenemos acá un samsung a 50 la cual está bloqueado por cuenta de google y les voy a enseñar un método fundamental gente para que ustedes lo puedan eliminar entonces primero hay que tener una computadora ya que este método se hace con una mediante una computadora y pues en la descripción de mi canal de youtube yo les voy a dejar que descarguen desde mi blog un programita que sería el samsung frp 2020 gente lo voy a dejar en archivo original es decir en winral y ustedes ya gente lo van a descomprimir en este caso acá si es que lo descargan de esta forma van a tener que extraerlo gente una vez que lo extraigan ya van a tener todo listo y acá lo que van a hacer gente es conectarse a wifi en este caso o tener un chip con datos no sé todo es cuestión de ustedes ahí nos dice que se ha hecho un intento no autorizado entonces como les estaba repitiendo hay que conectarse a wifi para hacer este proceso gente eliminar la cuenta de bus de samsung a 50 estamos esperando que se conecte como punto número uno y vamos a volver a la página principal al inicio del teléfono perdón listo gente ahora vamos a colocar nuestro cable usb a la computadora y listo gente ahora sí vamos a ir a nuestro programa que hemos descomprimido que en este caso que está la carpeta abrimos ahí se te abre el programita el setup o el setup como se pronuncia listo lo vamos a que sí ahora vamos a esperar un momentico nada más que el programita se nos ejecute gente ahí se nos ha abierto una página pero no vamos a omitir esto listo acá ya lo tenemos este es el contorno del programa gente entonces una vez que estemos acá le vamos a dar donde dice bypass frp listo ahí nos dice que debemos estar conectados a una red wifi esperamos y ahí te va a mandar gente hacia la pantalla un avisito donde tú lo vas a poder dar en ver listo acá le damos en ver listo como tú puedes ver automáticamente ya te lleva a youtube que voy a hacer en este punto yo voy a desconectar ya el cable listo no gracias y vamos al buscador directo gente acá para hacernos más rápido vamos a buscar la página de los cracksillos de gcm neo gente ahora vamos a buscar gcm neo listo acá lo tenemos en la primera parte este es un método muy práctico y muy rápido gente para que ustedes puedan hacerlo más rápido el vídeo es decir más rápido el proceso de eliminar la cuenta de google listo gente como tú puedes ver anteriormente hacíamos instalando desde galas y store la aplicación de play service hidden pero en este caso ya no nos permite y lo que vamos a hacer es ahora es un siguiente método primero vamos a instalar vamos a descargar de kuchokun maker ahí descargamos listo se nos ha descargado ahora vamos a instalar gente este icono de archivos que en este caso te permitirá abrir a kuchokun maker ahí aceptamos gente en este caso nos va a pedir nuestra cuenta de samsung account para poder instalar esta aplicación ahí lo vamos a dar en instalar y ahí es donde nos va a pedir la cuenta de samsung account listo gente ahora entonces vamos a colocar nuestra cuenta de samsung account como le estaba repitiendo una vez que hayan colocado correo y contraseña vamos a iniciar sesión gente y en este caso te va a pedir que verifiques y vamos a esperar entonces listo gente se nos ha iniciado sesión aceptamos los términos acá ahora si es donde te va a pedir el código de verificación gente que te llegará a tu número de teléfono a la cual está vinculada tu cuenta de samsung account gente ahí lo tenemos entonces listo le damos en verificar y en este caso gente ya se nos ha iniciado sesión en samsung account ya entonces ahora que vamos a hacer acá gente vamos a ir así atrás como ya nos hemos iniciado sesión gente la aplicación se nos va a empezar a descargar vamos a empezar que se debe vamos a esperar perdón que se descargue entonces la aplicación de acá de este en este caso sería galaxy store vamos a esperar nada más que se descargue listo gente ahí se nos ha ya descargado automáticamente se te abre también pero si que en tu caso no se abre lo das en abrir y acá te vas a ubicar donde dice todo lo agente que sería descargas ahí lo tenemos la aplicación cuicho cut maker gente lo vamos a instalar y lo vamos a instalar listo como tú puedes ver gente ahí se nos está instalando la aplicación porque si tú lo vas a hacer primero vas a instalar la aplicación no te va a funcionar gente le tienes que descargar sí o sí ese gestor de archivos para que puedas instalar esta aplicación listo lo abrimos acá le damos en aceptar gente y vamos a ir en la parte de arriba y buscar ajustes listo a ver estamos escribiendo mal buscamos entonces ajustes acá lo tenemos listo gente ahora te desliza como tú puedes ver una lista bastante larga de puro ajustes y lo que vas a hacer gente es ubicarte casi en la parte de por acá con el indicador yo voy a subir bajar rápidamente con esta barra rojita voy a ubicar donde dice la palabra donde está la opción chose screen look gente de ajustes entonces vamos a ir más abajo entonces como estaba repitiendo vamos a buscar chose screen look que está por la parte de ajustes vamos a buscar con paciencia gente para poder hacer el proceso porque si no encuentran esa opción no van a poder quitar esa cuenta de google de este teléfono en este caso yo estoy buscando ustedes pueden buscarlo desde un preciso principio tomar su tiempo pero yo en este caso por ejemplo acá tenemos chose wicked pero esa no es la opción que buscamos gente la opción que buscamos es chose screen look entonces está en la parte de arriba a ver si lo va a lograr encontrar gente por acá tiene que estar listo gente acá lo tenemos la opción yo les voy a mostrar cuál es la opción que tienen que encontrar sería la de acá chose screen look gente presionamos ahí te va a abrir ahí gente una pestaña lo vamos a dar en pruebe automáticamente te va a llevar que coloques un pin gente de un patrón y yo le voy a colocar un pin en este caso del 1 al 5 y le voy a dar en continuar confirmamos el pin entonces aceptar listo una vez que hemos colocado ese pin entonces ya ese pin reemplazará la cuenta de google gente ahora solamente vamos a tener que reiniciar el teléfono para hacer la configuración respectiva listo amigos ya acá pues nos ha reiniciado el teléfono ahora vamos a colocar el pin lo damos en ok y vamos a empezar a configurar desde el lab primer paso hasta donde se termine vamos a esperar acá nos va a llevar a la pantalla para ya empezar la configuración vamos acá aceptamos y damos siguiente en este caso dice que se ha hecho un intento no autorizado damos el siguiente acá listo esperamos un momento entonces gente esperamos que nos que actualizaciones para que nos pida la cuenta de google o el patrón perdón o el pin que hemos colocado esperan un momento gente ahí ahí se comprobó la información ahora vamos a colocar nos damos al siguiente listo gente como tú puedes ver nos ha ingresado correctamente el pin sin ningún tipo de problema y eso va a reemplazar a la cuenta de google acá ya no te pide iniciar sesión con tu cuenta de propietario le hacen omitir y eso sería todo gente entonces ya tenemos una solución para este samsung a50 para la cuenta de google como le estaba repitiendo es un paso muy práctico y muy sencillo de quitar esta seguridad gente ya que muchos tienen problemas al hacerlo bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en el siguiente video un saludo y